Bienvenido, bienvenido, estuve allí y lo vi, que la injusticia es cosa vana Fantasías que rompen la vida, tantas veces ultrajada Nada es nuevo en este mundo, que no haya antes sucedido Este dolor traicionero, alumbraba su camino Ve su rostro y no te imaginas, la injusticia que este alberga Su amiga estaba con ella, Irene no pudo hacer nada Nos alertan, pero sin medida Jóvenes, eslabas de sus mentes, con ilusiones trucadas Irene seguía soñando Yemeni, yemen, yepamate Yepamate, yemeni, yemeni Yemeni, yemeo, yepamate Yemeni, 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 yemeni Yemeni, yemeni, yemem, yepamate Yuboviji, yemeni, yemeni, yemeni Nadie cuenta lo sucedido La amagura marca sus vidas Muchas de ellas no pudieron Y René aún sigue viva Avanza firme, porque no estás sola Hoy tu canto llegará lejos Todos sabrán lo ocurrido En el abismo de tu silencio Yémeni, yémenu Yébamate Yébamate Yémeni, yémenu Yémeni, yémenu Yébamate Yémeni, yémenu ¡Suscríbete al canal!